Bueno, bueno, Marinés, para recibir a tu invitado, que tenemos un invitado de lujo, Ramiro de León, también, que, bueno, brilló en la pasarela Punta del Este. Sí, sin lugar a dudas. Y nos representa también en el exterior y en el medio como transición para recibir lo que vamos a ver, Marinés. Vamos a ver justamente lo que él presentó antes de su desfile, que es el concepto de la inspiración en imágenes. Vamos a ver. Vamos a ver. Este espacio es presentado por Brother. Bueno, qué placer, Ramiro, estar viendo esa representación de tu inspiración, que también fue presentada antes del desfile en Punta del Este. Porque muchas veces, viste que la gente ve un desfile y quizás no tiene toda esa explicación de cuál fue el proceso creativo del diseñador y se pierde algunas cosas. Entonces, me encantaría que vos nos contaras, además de lo que vimos recién, bueno, cómo fue ese proceso de inspiración, ¿no? Para empezar, para empezar, tan lindo que recién interpretábamos en imágenes. Siempre pasa, ¿no? Que a veces la gente se queda un poco perdida a ver cuál fue la cabeza del diseñador cuando presenta lo que está presentando en pasarela. Pero la idea, en los últimos desfiles, se ha presentado siempre como un approach al concepto. Entonces, lo que mostré es más o menos lo que hacemos siempre cuando empezamos a diseñar desde un principio, ¿no? Desde la idea, después la parte de desarrollo del concepto, después la parte de investigación y después la parte de cómo se va concretando eso y cómo se va poniendo ya en una tela o después en un vestido. Y después en lo que para mí es lo más interesante que es el estilismo, ¿no? O sea, cuando tenés el vestido ya terminado, después ponerlo en práctica y ponerlo con los demás componentes de la figura, o sea, el peinado, el maquillaje, qué zapatos, si lleva accesorios, si no, bueno, todo eso, las luces. Nosotros, para nuestro desfile, hicimos también algunas variantes con respecto a los demás desfiles, que eso siempre tenemos la colaboración de Pablo a la mesón, que nos ayuda muchísimo con eso. Entonces, bueno, eso es más que nada para darle el efecto final de que se transmita ese concepto de la inspiración que era la primavera de Botticelli. Eso. ¿Por qué elegiste la primavera de Botticelli? Está bien dentro del arte, pero seguramente tenés alguna preferencia por ese motivo que después se traduce en esos prints y en esos cortes, ¿no? Sí, a mí, por lo general, me copo mucho con la parte del arte italiano. Es como una cosa que, no sé, miro muchas cosas, miro muchas cosas y más o menos es como un embudo, termino siempre en algo así. Terminase en los italianos. Pero esta vez quería hacer algo que hasta ahora nunca me había dedicado específicamente, que era la parte de esa fragilidad extrema que vi en Las Tres Gracias, en la parte del cuadro de La Nueva Vera. Y forzarme a trabajar con tonos rosas, que era un poco la base, el color base de la colección. Un color que en realidad a mí siempre me resultó un poco, un poco soso, ¿sí? Entonces, al final estuvo bueno, al final me gustó, después que empecé a trabajar esa parte de delicadeza y de volatilidad que hay en toda la colección. Lo que haré por dos lados. Una, la parte de los colores pasteles, muy, muy suaves. Bueno, ahí las organzas. Transparencias que daban también como esa, como la paleta de Las Tres Gracias. Tiene que dar esa fragilidad. Sí. Y después hay mucha flor también. En el cuadro de Botticelli hay más de 50 tipos de flores. Entonces, investigué muchísimo sobre qué flores, si las anémonas, si las rosas, si los pinpollos, los jazmines, un montón de flores. Ahí, por ejemplo, estamos viendo, eso es gaza rosa, que está estampada con diferentes encajes y diferentes tipos de flores. ¿Con qué técnica, perdóname Ramiro, con qué técnica de estampación, porque vos siempre estás investigando en ese tema, ¿no? ¿Con qué técnica de estampación lo hiciste? ¿O usaste varias técnicas? Ahí tiene, ese vestido, por ejemplo, está cortado con láser, pero para que no perdiera, no tiene dobladillos. O sea, para que no perdiera eso de la fragilidad de la gaza. No tuviera peso. No tuviera peso y no tuviera durezas en los ruedos. Pero después está hecho el encaje, el dibujo del encaje, y después también están hechos los dibujos de las flores. Y después es estampación digital, pero la gracia estaba en que pareciera lo más... Incluso le hice algún trabajo de sombreado para que diera ese aspecto más 3D. A la flor. Claro. A la flor y a los encajes también, para que parecieran aplicados. Pero si eran encajes aplicados, en realidad me iba a quedar, si querés, es más tradicional, pero iba a quedar más pesado. Entonces rompía con ese efecto de fragilidad que necesitaba en la colección. Seguro. Y cuando hablas, por ejemplo, de hacer el dobladillo cortado con láser, ¿no? Sí. Hablando un poco más de técnica, ¿lo haces cuando cortás las piezas del molde? ¿O después que ya definiste el ruedo dónde va a ser? No, no, no. ¿Ya lo cortaste? Definitivo. Tengo que definir antes. Contanos cómo... Trabajo con un programa que se llama Audaces, que es un programa en realidad de diseño para fábricas, moldería industrial. Brasilero, ¿no? Sí, brasilero. Y eso me permite trabajar la moldería desde un principio. Esa moldería se pone en el plotter de láser y después se corta el vestido. Y ese vestido después es que hacemos las pruebas, que antes ya tengo que haber hecho pruebas de que ese estampado quedara bien en la tela y no se estropeara con las planchas y los calores y todo lo que pasa a la tela antes de que ustedes vean el vestido pronto. Que a mí lo que me molesta es cuando me preguntan, ¿qué linda tela? ¿Dónde la conseguiste? Claro. Por eso es interesante justamente en esta colección... Es una peregrinación la tela. Analizar todo el proceso porque en realidad no existe. Vos tomás la tela pura y la vas transformando en cuanto al color. No trabajo telas estampadas. Esa, por ejemplo, es una rosa amarilla que está un poco photoshopeada, si querés, porque hay muchas cosas que están trabajando. Eso, por ejemplo, la base es una foto de los cristales que tiene bordado el vestido, pero es en 3D y después está bordado arriba igual que la original. Claro. No sé si se explica, ¿se entiende? Sí, por supuesto. Lo que vimos en el primer video del concepto, el encaje recortado, luego bordado con los cristales, después fotografiado, ampliado e impreso después en la tela. Si tendrá trabajo, ¿no? Por eso es interesante ver en cada modelo cuál fue el proceso. Eso es estampado grande abajo y el mismo estampado en chiquito arriba, recortado, aplicado y rebordado arriba sobre tul y termina casi todos los bordes. Ahí está la espalda completamente desnuda. Los bordes de esos estampados están en color piel para que se fundan con la piel que va a ir debajo. Con la transparencia. Y decime una cosa, de toda esta parte del proceso, ¿qué es lo que podés hacer en tu taller y qué es lo que tenés que hacer afuera? La parte del pienso es todo en el taller. Y en la casa. Sí, yo tengo todo junto. Por eso no descanso si querés nunca porque se te ocurre algo, bajo al taller y empiezo. Eso y mucho computadora, hay mucho probar y molestando gente sin parar, ¿no? Porque esto de los cortes con láser lo tiene gente que trabaja industrialmente, entonces voy a golpear la puerta. A ver, no detienen toda la fábrica para que yo venga y corte un vestido. Ahí va mi pregunta. Si un diseñador puede tener justamente en su taller poder cortar, tener un equipo de corte láser o en realidad, hoy por hoy, tenés que recurrir a otros. Yo no puedo. Es una realidad. Lo que vale una máquina, un plotter de láser, creo que anda por los 60.000 dólares, creo que una cosa así. Sí, sí. Pero aparte para darle un uso mínimo con respecto a lo que trabajaría un plotter láser, que aparte lleva sus mantenimientos. No es fácil, o sea, no correspondería, me parece, tener... No, no, no dan los costos de inversión con los costos de... Pero tampoco, sí, sí, sería medio como desaprovecharlo, ¿no? Sí, para alta costura, el efecto es fantástico, pero... Claro, pero no tiene sentido, no tiene sentido, me parece que no tiene sentido, pero siempre estamos investigando con el tema también de los... ¿Ves? Ese también está cortado con láser y el tema es que hay que estar probando constantemente porque hay telas que no se pueden cortar con láser. Las telas que tienen algodón se deflecan si están cortadas con láser. Claro. Pero me pongo medio técnico, la gente se aburre. No, me encanta, no, no, al contrario. Gente dice, ah, no, pero sí, bueno, no entiendo nada del láser y no sé qué. No, pero justamente son nuevas tecnologías, ¿no? Se pasó de la tijera a la técnica láser y bueno, ahí a veces, digo, en fábrica se corta, digo, muchas capas con láser, que esa es la idea del láser. Esa es la idea del plato láser, sí, sí. Con lo que después podés producir. Claro, sí, sí, exactamente. Cortar muchísimas telas, pero claro, para esta colección tan delicadita, eso... Sí, estaba también la parte más... Viste que el cuadro tiene una historia atrás, la violación de Céfiro a Cloris, que después él se arrepiente. Y por eso le regala la primavera, la eterna primavera. La eterna primavera. Entonces también hay esta parte más sexual, si querés, de las transparencias y las minifaldas ínfimas. También me encantó el tema que pusiste en pasarela ahí cuando estaba Majo, se veía recién perfecto frente a la cámara del maquillaje y del peinado, ¿no? Sí, tiene mucha elaboración. Por eso yo siempre abro el domingo para tener tiempo de hacer este tipo de producciones más elaboradas. El peinado llegó horas y horas y horas, porque son trenzas y rulos y más trenzas sobre otros rulos, o sea, que está también en la parte del cuadro. Pero bueno, ¿ves? Ahí está el rosa, que te digo, que eso es gasa de seda natural. Y tiene las dos partes, tiene la parte más fluida de la gasa y tiene esa minifaldita que se viene como abriendo, que se viene como desprendiendo. Que se usa tanto ahora en todo, ¿no? Sí. Y también está bueno ponerlo en las cosas largas que a veces se despechen. Claro, viste que eso está mucho en cosas más de pret-a-porter, pero... Sí, en las chaquetitas. En las chaquetitas. Pero compensa los hombros, está muy bueno. Sí, eso estuvo... ¿Ves esta parte más... vas también más seria y monacal, de oscuridad, de... no sé si de pensamiento, si querés. Hay algo un poco de... eso también es tendencia, el minimal y los pantalones bombillas o los baggies de mi época, por lo menos. Sí, 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 sí. Este, de los 80. Bueno, ahí hay esos racimir, estampado con encaje y flores también. Pero lo difícil de esto es que, para que se note que no es la tela, es que todo es simétrico. Claro. Sí, todos los estampados son simétricos. Hay alguno, como una rosa que hay, pero la mayoría de los estampados son simétricos para que se note que realmente es una prenda. Y después están transformadas también las proporciones para que los encajes no tengan tamaño de encaje. Claro. Sí, para que se note que no puede ser un encaje, cuando tiene la flor del encaje tiene 40 centímetros. Seguro. Bueno, fue una colección que nos encantó y mientras seguimos viendo un poquito más, también quiero hablar de tu parte docente, ¿no? Porque estuviste el año pasado en la Universidad de Palermo, en el encuentro de diseño, estuve viendo en tu página una clase que diste armando un vestido rojo largo, lindísimo. Y bueno, ¿y qué proyectos tenés este año? ¿Vas a estar de vuelta en Palermo? ¿Vas a ir? Me invitaron otra vez, les tengo que dar todavía el tema, que no sé cuál es el tema. Sí, yo estoy en eso también. Les pedí más tiempo porque ellos te piden, lógicamente, cuál es el contenido de la charla. Pero las dos veces que estuve el año pasado estuvo bueno. Sí, me pareció lindísimo lo que hiciste. Es un ambiente muy interesante, es como un semillero de intereses impresionantes, aparte distintos porque hay gente de distintos tipos de diseño, vienen de todos lados. Porque a mí me escribió gente de Colombia, después de eso, para pedirme la conferencia, estuvo muy bueno. Y este año supongo que también. Por eso me parece que es una linda cosa también que ustedes si están interesados en ir. La entrada es libre además a este congreso, se pueden ir anotando en la web de la Universidad de Palermo. Ya están abiertas las inscripciones, tanto para los docentes que quieren presentar sus charlas en distintas plataformas que se hacen de diseño, como para los estudiantes de las distintas escuelas de Uruguay y de toda Latinoamérica que quieran presentarse. Y también hay concursos de afiches de diseño, de acuerdo a los temas que se van a tratar, donde también pueden inscribirse y participar. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por venir. Realmente lindísima tu colección. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar en contacto. Y sabes que me encantaría que nos diéramos una vuelta con la cámara de Tres a la Moda por alguno de estos amigos que vos tenés, que te cortan con el láser para mostrar cómo lo hacen. Dale, perfecto. ¿Me llevas? Yo te llevo, sí. Vamos a ver ellos qué dicen, ¿no? No, por supuesto. Pienso que no haya problema. Ya que les interrumpimos el trabajo para ir a cortar, a ver que les interrumpamos el trabajo. A cortar lo que hacen. Claro. Gracias por ver el video.